Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal Hoy estamos aquí de vuelta en otro vídeo de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol Y empezamos con la noticia de Raúl de Tomás, delantero del Rayo Vallecano Que básicamente es delantero del Real Madrid que está cedido en el Rayo Pues básicamente Raúl de Tomás parece que es una de las alternativas que también tiene el Real Madrid para fichar Y para tenerlo, pues básicamente en la plantilla y tener un delantero centro puro que meta goles Porque el otro día sin ir más lejos metió un hat-trick Pero hay una mala noticia, Raúl de Tomás ha dicho que no se mueve del Rayo Que el Rayo le ha dado todo, el Rayo le ha dado la oportunidad de seguir en Primera División Y así es Raúl de Tomás seguirá siendo jugador del Rayo hasta final de temporada Pero el Madrid está ahí intentando saber si puede hacer algo para traerlo La verdad que bueno, Raúl de Tomás sabe que será suplente Así que veremos qué pasará, veremos qué sucederá todo aquí en el canal Porque seguimos con Cavani que ha confirmado en una entrevista qué va a hacer en su futuro Sabéis que bueno, se ha vinculado el Chelsea, se ha vinculado con muchísimos jugadores Pero chicos, finalmente parece que Raúl, que Edinson Cavani se quedará chicos en el PSG Dice que sí, que quiere seguir en el equipo Paris y no durante los años que le quedan de contrato Y eso la verdad que se ve el interés que tiene por cobrar el cabrón y a dar pastizal Pero bueno, se ve que sí, que Cavani finalmente se va a quedar en el PSG Eso significaría que a lo mejor Neymar o Mbappé, uno de los dos, va a salir segurísimo Y si no, los dos Cuidado que al tiempo estamos de que puedan salir los dos Cuidado Pero bueno, veremos qué pasará, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal Porque seguimos con la noticia de Yannick Carrasco Su mujer o su novia básicamente ha confirmado de que sí, hay contactos con el United Para básicamente hacerlo volver de China para Europa, más que para España, para Europa Porque sí, el United como os digo es el equipo que mejor posicionado está para hacerlo otra O volver de su etapa en China Y veremos si finalmente, pues bueno, se confirma este fichaje antes de que se acabe el mercado y todo Y aquí en el canal os informaremos Recordamos que solo llevamos 15 días de mercado Y la verdad que bueno, se están moviendo bastantes jugadores Y aún faltan por mover señores, aún faltan por mover Así que veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal Y parece que sí, de que finalmente el PSG se digna a vender a Rabiot Y la cantidad que ha puesto por el jugador del PSG es de 16 De 15 millones de euros Finalmente sí chicos, 15 millones de euros es lo que pagarán Básicamente cualquier equipo en teoría del Barça Que es el que va a ficharlo ya Que será el que va a ficharlo ya os digo Al final de este periodo en teoría El Barça no quiere otro tema de Griezmann Otro caso Griezmann mejor dicho Y lo que quiere es ya cerrarlo, concretarlo y ficharlo Y os digo, pagarían 15 millones de euros ya y se lo traerían ya Es decir, esto provocaría a lo mejor la salida de Denis Suárez O de otro jugador dentro de la plantilla Veremos, veremos qué pasará Veremos lo que sucederá todo aquí en el canal Espero que os haya gustado un montón el vídeo chicos Darle like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós